Llevaba años con mi chica y por el desgaste de la rutina pensamos que lo mejor era abrir la relación. Lo acabamos dejando, sí, pero eso me hizo ver que la monogamia es una convención, casi ninguna especie es monógama, somos sexuales, somos instinto. Ahora soy poliamoroso, es que no tiene sentido que solo te puedas enamorar de una persona, ¿por qué no te vas a enamorar de cuatro? La primera persona poli que conocí fue mi profe de yoga y a varios nos quitó la venda, nos hizo ver que tenía sentido. Ahora mismo estoy con África, que es mi relación principal, y me estoy viendo con Luna y conociendo a Marga. Fundamental, la comunicación, establecer acuerdos, poner límites, puedes hacer hasta aquí, perfecto, aquí no vayas. Pasé noche buena en Casa de África, noche vieja aquí con Luna y Marga se empagó. Esto me en natura lo pillé.